Les presento al catracho Nahim Solís. Es para decirles que mis amigos salvadoreños del Salvador son guanacos y abrieron un restaurante de comida del Salvador de donde es Nayib Bukele aquí en la esquina de la plaza Bicentenario de Tapachula, ve. Aquí queda, ahorita les voy a enseñar, ve, miren, ve. Así es mis amigos, una buena noticia pues han abierto en Tapachula un restaurante también salvadoreño y entonces aquí nos muestra él donde es la dirección, en el poniente oriente dice, esto es en México mis amigos y entonces él incluso les da la dirección para que ustedes, la diáspora que vive en México también pueda ir a degustar estas pupusas. Y entonces aquí vemos, miren, que ahí está lo que es la bandera y el restaurante todo lo que es ya para que usted pueda ir a degustar ese platillo tan delicioso aquí nos muestra lo que es esta bebida que es bien tradicional, ¿verdad? Yo creo que es que es del Salvador, entonces vemos que realmente sí es salvadoreño este restaurante tiene todo lo que es tradicional porque tiene su bandera, sus camisetas deportivas y todo además de esto, esto me gustó mucho, si ustedes se fijan porque estas pupusas se ven súper ricas, es que miren, ve, si están gorditas, esponjaditas yo siento que son más ricas que las que son planas, estas se ven bien buenas, o sea, bien esponjosas que hasta se les sale la parte de adentro, pero con los frijolitos, no sé, pero esto como que dan ganas así que aquí él nos está mostrando que sí es un restaurante salvadoreño y que ustedes también pueden ir a disfrutarlo y entonces él nos está mostrando que ustedes también pueden ir a apoyar este negocio ya que ahí venden buenas pupusas, miren, miren rico todo eso que se vea aquí queda, ve, en este lugar, ve, para que no se vayan a perder y díganles que yo lo mandé ah no, si ustedes no viven en mi casa bueno, yo no sé cómo van a llegar, lleguen pero, pero lleguen como sea adiós adiós